¿Cómo comprar criptomonedas con tarjeta de crédito o débito? Antes de comenzar a hacer trading, necesitas comprar criptomonedas. Esto lo puedes realizar fácilmente en la plataforma de Binance. Puedes usar tu tarjeta de crédito o débito para comprar Bitcoin, VNV, Ethereum y otras criptomonedas. Lo que tienes que hacer es ir a la sección de Buy Crypto. Pero antes de comenzar, debes completar el proceso de verificación. Entonces, ¿Cómo compramos criptomonedas? En la parte superior de la web, haz clic en Buy Crypto y selecciona Tarjeta de débito o crédito. Elige dólares como moneda de pago fiat. Si el monto que quieres gastar está por encima o por debajo del límite, verás una nota. Selecciona la criptomoneda que quieres comprar. Elige la cantidad de dólares que quieres gastar. Cliquea en Comprar BTC para ir al siguiente paso. Si esta es tu primera vez comprando cripto en Binance, tendrás que adicionar tu tarjeta. Mira los detalles de tu compra. El monto total incluye el precio de la criptomoneda y la comisión de compra en Binance. Después, haz clic en Confirmar. Una vez que hayas comprado Bitcoin u otras cripto con tu tarjeta, irán directo a tu cuenta Binance. Las encontrarás en tu Spot Wallet. Ahora puedes comenzar a hacer trading. Trading diferente. El monto total incluye el precio de la criptomoneda y el precio de la criptomoneda y el precio de la criptomoneda y el precio de la criptomoneda. El monto total incluye el precio de la criptomoneda y el precio de la criptomoneda y el precio de la criptomoneda.